Mi pija me hace daño y una vez que se mete dentro de mí me obliga a hacer cosas que yo no quiero para que me castiguen. ¡Alexis, qué te ocurre! ¡No, déjame en paz, ¿vale? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes quién mata a tus padres? No puedo decirlo.